Tengo una respuesta que puede parecer un poco extraña y esa respuesta es sí y no. Sí en el sentido de que efectivamente le demostró a mucha gente, la pandemia, le demostró a mucha gente que la ciencia es importante porque resuelve cosas, resuelve problemas. Aquí hay que pensar que llevamos dos años de pandemia y rápidamente se encontró una vacuna, hemos entendido cómo funciona el virus, hay un consenso bastante importante respecto a cómo se transmite el virus. Por lo tanto yo creo que hemos aprendido mucho y se han desarrollado soluciones y, insisto, de una forma relativamente rápida, aunque obviamente el desarrollo de las vacunas descansa sobre investigación previa. Pero esto le demuestra a la gente que cuando tenemos un problema y uno moviliza las capacidades científicas, uno puede obtener soluciones. Pero por un lado yo no soy tan optimista respecto a si esas lecciones han sido efectivamente aprendidas por todo el mundo porque ya vemos lo que está ocurriendo en muchos países, gente que sigue protestando en contra de las vacunas, en contra de las restricciones y que son movimientos que se marcan en el fenómeno que algunos autores han denominado negacionismo científico. Lejos de acabar con eso, la pandemia pareciera que en algunos lugares se ha exacerbado eso e incluso en Chile hemos visto algunas movilizaciones de ese tipo. Por lo tanto yo no sería tan optimista respecto a si es que la pandemia efectivamente sirvió para que mucha gente se diese cuenta de eso. Yo creo que efectivamente hay algo de eso, pero puede ser que haya ya convencido a gente que ya tenía una posición favorable hacia la ciencia y puede que a la gente que todavía tiene una posición más bien escéptica todavía no sea de mucho convencimiento. Ahora, por otro lado, yo tengo un poco de temor respecto a lo que está pasando con la pandemia en la ciencia y la valoración de la ciencia porque nos puede llevar a valorar la ciencia solamente cuando entrega cosas útiles, entre comillas. Y nos olvidamos de que la ciencia es, ante todo, una manifestación cultural de los países, de las naciones. El ser humano hace preguntas acerca del mundo en que vive, el mundo que nos rodea, acerca de su historia, su pasado, su futuro. Y ahí cabe toda la investigación, desde la astronomía hasta la investigación en ciencias sociales, artes, humanidades, etc. Y ese tipo de investigación, o cuando uno concibe la ciencia de ese modo, no siempre nos va a entregar cosas que para algunos podrían parecer útiles. Saber más acerca de nuestro mundo no necesariamente es útil para todo el mundo. Por lo tanto, creo que hay que tener cuidado con enmarcar la utilidad de la ciencia solamente como algo que resuelve cosas. Y yo creo que la pandemia puede ayudar a, o puede contribuir a que consolidemos una visión de la ciencia como simplemente algo que resuelve problemas puntuales. Y yo creo que la ciencia es mucho más que eso. Y es ahí donde radica, efectivamente, el poder de la ciencia. La ciencia resuelve cosas, en primer lugar, porque antes hubo gente que se preguntó cosas acerca de nuestro universo y de nosotros mismos. Y aprendimos cosas en el camino. Y una vez que se nos aparece un problema, podemos aplicar ese conocimiento para resolver ese tipo de situaciones. Por lo tanto, yo sería muy cauteloso. Yo, efectivamente, creo que la pandemia puede ser útil en ese sentido, pero recordando siempre de que el rol de la ciencia es enseñarnos acerca de nuestro mundo. Y en ese sentido, tenemos que recordar que para que la ciencia sea efectivamente útil, tenemos que estar constantemente formulando preguntas y tratar de responderlas. Y tratando de responderlas. Respecto al tema científico, pero obviamente tal. Yo creo que no hemos avanzado mucho en los últimos 10 años en materia científica en el país. En lo que se refiere específicamente al fomento de la ciencia. Nosotros tenemos una comunidad científica grande, vibrante, que hace investigación de buena calidad, aunque no necesariamente estemos en la frontera del conocimiento en todas y cada una de las disciplinas, porque nos faltan los recursos y nos falta la infraestructura. Pero tenemos una buena comunidad científica y lamentablemente estamos compitiendo por recursos muy escasos. Yo empecé a trabajar en estos temas científicos hace más de 10 años, ya cuando empezamos la campaña Más Ciencia para Chile, junto con un grupo de investigadores jóvenes. Y en esa época estábamos luchando por un ministerio y el ministerio se creó recién hace 2 o 3 años atrás. Por lo tanto, esto se da cuenta de lo lento que transcurren las cosas en materia científica. El único avance concreto que uno podría mencionar es quizás la creación del ministerio, pero probablemente para muchas personas no ha estado a la altura de las expectativas. Me incluyo dentro de esa lista. Pero aún así creo que su creación era necesaria y tenemos que seguir trabajando por fortalecerlo. Entonces, resumiendo aquí la idea, yo creo que nos hace falta avanzar mucho todavía. Primero, en financiamiento. Segundo, en infraestructura. En temas de descentralización, en temas de, por ejemplo, equidad de género en la ciencia. En temas que tienen que ver también con cómo formulamos un buen sistema de financiamiento científico. Porque una cosa es asignar más recursos, pero no vamos a seguir asignándolos de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora. También tenemos que seguir avanzando en temas de valoración de la ciencia y divulgación, comunicación, etcétera. Entonces, son muchos los frentes en los que tenemos que avanzar. Y yo creo que estamos empezando ya a pagar los costos de 10 años de falta de acción en ese sentido. Yo te voy a decir, esto es muy personal lo que voy a comentar, pero yo conozco mucha gente que ya está decidiendo de sencillamente abandonar la investigación por la falta de apoyo. O gente que se ha ido al extranjero a trabajar porque llega a Chile de vuelta de un doctorado, de un postdoctorado y no encuentra los recursos y el apoyo para poder llevar a cabo sus líneas de investigación. Por lo tanto, estamos muy atrasados. Yo creo que si es que cumplimos la meta de ponernos en el 1% del PIB en I más D, ni siquiera vamos a estar dando un salto importante. Ni siquiera vamos a llegar al nivel de inversión que nos correspondería como país, dado nuestro nivel de ingreso actual, que ahí en ese caso debería ser una inversión alrededor del triple de lo que invertimos hoy. Más bien cercano al 1,2%. Entonces, incluso si nos ponemos en el 1% dentro del próximo gobierno, como prometen algunos candidatos, ni siquiera vamos a haber cumplido con saldar el retraso que tenemos. Por lo tanto, yo estoy muy preocupado. Creo que nos falta mucho por trabajar, tanto desde lo público, es decir, lo que pueda hacer el gobierno, como lo que pueda hacer eventualmente el sector privado. Y en ese sentido, creo que tenemos que apurar el tranco, definitivamente. ¿Qué es la deudas? Una de las grandes deudas que tenemos, y esto lo dicen muchos expertos, sobre todo en el mundo de la economía, es la vinculación entre academia e industria. Y qué es lo que hacemos como país en aplicar o en llevar la ciencia a la industria en particular. Y en ese sentido, yo creo que donde podemos aprender mucho es de los modelos de países como Japón o Corea del Sur, que son países en los cuales el sector privado invierte mucho en IMAS-D. En ambos países, sobre el 80% del gasto en IMAS-D proviene del sector, digamos, productivo. Y en cambio en Chile esa cifra es muy baja, no supera el treinta y tanto por ciento. Tiene fluctuaciones año a año, pero por ahí se mantiene. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un muy buen lugar para ir a buscar experiencias respecto a cómo promover el gasto privado en IMAS-D. Porque obviamente no, el crecimiento, tiene que haber un crecimiento en el gasto en IMAS-D en Chile, que tiene que ser un crecimiento importante, pero no todo puede ser a costa del sector público. Me parece que es evidente. Y en esos países, primero, hay un sector privado que invierte mucho en IMAS-D y lo hace de muy buena forma y de ese modo han logrado, por ejemplo, agregar mayores niveles de complejidad a su economía. Y en ese sentido, el caso de Corea del Sur me parece un caso que es muy interesante de evaluar y de estudiar porque ellos han logrado hacer ambas cosas. Por un lado, tienen un gasto en IMAS-D importante del sector privado y en el segundo lugar han ido cambiando su matriz de desarrollo económico. Y yo creo que por ahí puede haber un camino para que nosotros lo exploremos en materia de colaboración. Que, básicamente, aprender qué es lo que hizo Corea del Sur en estas materias y tratar de adaptar las mejores prácticas que nosotros podamos incorporar, dada nuestra cultura y dado nuestro sistema científico. Porque probablemente no vamos a poder aprender todas las lecciones que... o no vamos a poder aplicar todas las lecciones que nos ofrezca la experiencia de un país como Corea del Sur. De la misma forma que quizás tampoco vamos a poder aplicar todas las lecciones que nos ofrezcan los países nórdicos, que también son un modelo que miran muchas personas, ¿verdad? Pero podemos aprender cosas, ciertamente, y sobre todo en este ámbito, en el ámbito de lo que puede hacer el sector privado. ¡Suscríbete al canal!